Hoy tu compañero de los cardenales Y la vejumera quiso dedicarte Lo que para ti era una pasión Quedará plasmada en esta canción Quedará plasmada en esta canción Levantó su vuelo el gran cardenal Su rojo encendido hasta lo verán Búsquelo en el cielo y lo encontrarán Porque nuestro padre lo mandó a buscar Nunca se ha cansado de tanto volar Llegó a su destino el gran cardenal Ahora con su canto le toca alegrar A los angelitos que con él están A los angelitos que con él están Hoy te prometemos de nunca olvidarte Cardenal amigo, músico y cantante Tengo la esperanza que ojalá algún día Parrandiemos juntos llenos de alegría Como extrañaremos hoy sus lindos cantos Llenos de alegría hay que recordarlos Esta mandolina no encuentra que hacer Se ha quedado sola ya no estará él Se ha quedado sola ya no estará él Su triste bandola llora sin consuelo Que el gran cardenal ya emprendió su vuelo Ojalá que un día me vuelva a tocar Para esta tristeza poder superar Tú que estás tan cerca dile a nuestro Dios Que no mande fuerza anda por favor Para soportar lo de tu partida Tan inesperada ese amargo día Tan inesperada ese amargo día Los que conocieron al gran cardenal Pudieron verlo tocar y cantar Sientanse orgulloso que él también lo está Y ahora desde el cielo él nos cuidará Se ilumina el cielo de muchos colores Y el llenar de una ave por allá se oye Es el canto alegre del gran cardenal A todos los santos él alegrará A todos los santos él alegrará Otra estrella brilla por allá en el cielo Es un cardenal desde aquí lo vemos Hermoso te ves al lado de Dios Ahora cantaremos con tu bendición Sigue cardenal con tu vuelo y canto Muy gratos recuerdos tú nos has dejado En nuestra memoria estarás por siempre Por ser buen amigo y muy buena gente Por ser buen amigo y muy buena gente Hoy de corazón le damos las gracias A la vejumera hermana parranda Por su gran apoyo en este momento En nombre de todos se los agradezco Maestro René descanse Después de tan largo vuelo Para continuar tu canto Por la sabana del cielo ¡Suscríbete! 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 Gracias.